¿Y dónde están los hombres solteros? ¡Gosado! ¡Achichi! ¡Achichi! Esa muchacha sí que baila bueno Esa muchacha sí que baila bueno Esa muchacha sí que baila bueno ¡Ay! Me la voy a llevar ¿A dónde? Me la voy a llevar ¿A dónde? Me la voy a llevar ¿A dónde? A la capital ¿A dónde? Me la voy a llevar ¿A dónde? Me la voy a llevar ¿A dónde? Me la voy a llevar Me la voy a llevar ¿A dónde? Esa muchacha sí que baila bueno 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 Me la voy a llevar, ¿a dónde? Me la voy a llevar, para vacilar Me la voy a llevar, para la capital Me la voy a llevar, para celebrar En esta noche, muy especial En Pueblo Nuevo, a celebrar El RPP, que están gozando Y los muchachos, están vacilando El pueblo nuevo, la feria de todos Y a mi gente, vamos a gozar Tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Que qué, tonto Y esta noche, rico soy como a ti, te gusta Tonto Crave Esa mujer está bien Ella lo mueve bien Qué buena que está Vamos a bailar Me la voy a llevar Vamos a gozar Qué buena que está En esta noche La voy a llevar muscle especially Qué buena que está Qué buena que está Qué buena que está Me la voy a llevar Esa mujer está bien Ella lo mueve bien, esa mujer también Ella lo mueve bien, esa mujer también Ella lo mueve bien, esa mujer también Ella lo mueve bien Oye, oye Vamos a decir para Danilo Es vivo, rico, suave Un jugo clave Thank you, thank you, gracias, thank you Oye, oye, vamos a hacer, vamos a hacer Suéltalo, sí, para el argentino Pasábola bonito esta noche, rico, suave y como a ti te gusta Puta clave A no ser que me tenga, por ahí está gozando Vamos a gozarlo, vamos a gozarlo, vamos a gozarlo Esa mujer está bien, ella no puede vivir Esa mujer está bien, ella no puede vivir Vamos a bailar, vamos a gozarlo, que buena que tal Me la voy a llevar, me la voy a llevar, que buena que tal Me la voy a llevar, esa mujer está bien Ella no puede vivir, esa mujer está bien Ella no puede vivir, esa mujer está bien Ella no puede vivir, esa mujer está bien Ella no puede vivir Tiquitón, tiquitón Lo que está feliz se cambia una bulla